Transmisión desde... ¿Tierra? ¿Qué es tierra? Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Y que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Desde el primer día supe que te amaba Y lloré en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será a mí Me vi tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Seguimos con las palmas Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Gracias por ver el video